Una serie de comentarios por parte de diversas autoridades del orden local que tienen que ver con que el problema de la inseguridad en el país está relacionado con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. Sin embargo, el tema de justicia y seguridad tiene que ver con un esquema más amplio que es la prevención, la investigación, la impartición de justicia y los centros penitenciarios. Nosotros estamos planteando, estoy planteando un esquema de consulta durante el mes de agosto a la sociedad en general, a las barras, colegios de abogados, a las escuelas de derecho, a las instituciones públicas y privadas, entiéndase gobierno estatal, entiéndase gobierno federal en sus diversas delegaciones relacionadas con los temas de seguridad y justicia, entiéndase el ayuntamiento de Chihuahua por conducto de su área jurídica y de su dirección de seguridad pública municipal, a fin de consultarles sobre estos temas en materia de seguridad. Es decir, que podamos durante el mes de agosto consolidar una estrategia legislativa en materia de reformas de prevención del delito, en materia de reformas de impartición de justicia, en materia de reformas de investigación del delito y en materia de reformas sobre los centros penitenciarios en el país.